A los que ya los patrocinaban las marcas de zapatos, siempre llegaban y, hey, yo tengo zapatos para darte, para que tengas unos nuevos y, ay, uno, ole, qué padre, está todo, ya no, todos rotos, los mandamos a coser, ya ves, y, con don Julio, con don Julio, y, ya tenía, le ponía un clavo en medio, de, 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 de las, donde, las agujetas, sí, no, pero, pero, yo creo que son anécdotas padres, eh, que al final, siempre las termina contando uno, porque, pues, son vivencias que pasan en el fútbol y, y que te pasan a ti, pues, dices, a mí, ¿qué me vas a decir este? Pues, si nosotros ni taquetes teníamos para jugar y, ahora ya dicen, no, yo quiero los de cinco mil, los de cuatro mil, y los de botita, y no, pues, no es así. Hola, ¿qué tal? En un nuevo podcast de Cabrón a Cabrón, un gran ser humano y un extraordinario futbolista, hecho en Atlas, jugador de primera división, de Atlas, Morelia, y de León, hoy, invitado especial, y que nos va a platicar de toda su historia en el fútbol. Bienvenido, Muchis Urtiaga. Gracias, hermano, muchas gracias por la invitación, y muy contento de estar aquí contigo. Extraordinaria tu carrera, Muchis, corta, campeón de tercera división, campeón de segunda división, campeón de liga de ascenso con dorados, subcampeón en Atlas, en aquella época dorada de los niños héroes, subcampeón de Morelia dos veces, ¿quién solo tú, en mínimo de seis años, lograste eso? Pues creo que fue una, una trayectoria corta la mía, tuve muchas lesiones en mi, en mi carrera, y creo que, pues, a lo mejor la gente no, no sabe mucho de esta historia, pero, pero yo la verdad estoy contento y tranquilo por haber pasado, sí, y haber pasado muchas vivencias en todos los equipos que estuve, la verdad, en todos aprendí muchas cosas, conocí a mucha gente, y la verdad, no, 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 no me siento incómodo, ni mucho menos, porque el fútbol me dio hasta donde pude estar, y ya. Y que razón de eso, yo creo que tres subcampeonatos, pocos pueden presumir, ¿por qué? Porque podrías haber marcado la historia en un antes y un después en el fútbol, del Atlas, y con tus cualidades y tus virtudes, si mal no recuerdo, es Romano el que te lleva a Morelia, y participas, bueno, que también está medio saladito Romano, ¿verdad? Bueno, nos tocó perder dos finales. Dos finales con él. En un año. En un año, y que fueron cinco o seis años en primera división, y se te viene lo que acabas de decir, la parte de tu físico, la parte de tus rodillas, la parte donde no pudiste alargar más tu carrera, pero creo que te quedas satisfecho y muy orgulloso de lo que tú lograste en ese corto tiempo, ¿no? Sí, claro, claro. La verdad, no me arrepiento de nada, porque al final todo lo disfruté al cien por ciento, y creo que siempre hice las cosas a lo más que pude, pues no dejé nada por hacer, ni mucho menos, al contrario, yo creo que hasta donde el fútbol te dé, tienes que hacerlo bien, y no estar a lo mejor ya tan grande y andar dando lástimas y eso. Ok, entonces, ese es el máximo logro, tu máximo éxito en lo deportivo, pero tenemos que irnos hacia el pasado. De mochis, donde llegas a una estructura de atlas formado, donde entras en una casa club, donde dejas a tus padres, a tus hermanos, un gran sacrificio. Cuéntanos todo ese andar, cuéntanos cuál era tu pensamiento, tu accionar, para que tú pudieras sobresalir y sobrellevar ante ese mundo, porque realmente tus nuevos hermanos, tus nuevos amigos, eran los que estaban en casa club. Sí, 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 fue una etapa difícil, porque yo llego acá a los 16 años a la casa club, un año antes ya había venido a pruebas acá al Atlas, y no me había quedado, me quedo en el 96, por invitación del profesor Fernando Gutiérrez, y antes ya me había invitado el profe Velasco en el 95, la primera vez que vine. Fue difícil porque uno estaba acostumbrado a viajar y a ir a nacionales, estatales, todos siempre andan en la calle, en los torneos y todo, a nivel municipal y nacional, con la selección de Sinaloa. No, pero ya cuando ya te dicen, ya agarra tu maleta y vas a vivir en Guadalajara, es una ciudad que no conocía yo, más que había venido una o dos veces, entonces sí es difícil y saber dónde vas a vivir, qué vas a comer, o sea, todo era difícil al final, hay que agarrar camión para ir a entrenar, hacer amigos, quién te va a decir cómo llegar a los entrenamientos, fue algo difícil, pero muy padre porque hice muchos amigos en la casa club, éramos muchos en la casa club, éramos muchos que nos tocó estar en esa casa club y la verdad todos nos miramos como hermanos y como todavía pasa el tiempo y nos seguimos llevando muy bien todos y creo que fue un aprendizaje muy padre. Una madurez, ¿no? Sí, y aprendes a los 16 años a saber ya que hay que lavar tu ropa, hay que hacerte tus cosas, te las tienes que hacerte tú, o sea, ya no tienes a la mamá que te lava el chorro, las calcetas, ¿no? O sea, ya empieza a cambiar mucho todo, pero fue padre porque pues todos al final todos hacíamos lo mismo en la casa club, todos teníamos que lavar, teníamos que planchar, si había que planchar una playera, un chorro, todo. Sí, y recuerdo una vez que llegas al entrenamiento y decías que te levantabas a la hora de lavarte la boca y sentías que el cepillo de los dientes estaba mojado, ¿verdad? Y que un día dices me voy a levantar más temprano y que un amigo tuyo de tu cuarto, el Bebo, esperamos que esté en Sinaloa en vida y que se estaba cepillándose los dientes con tu cepillo y que decía, ¿qué onda mi mochi? No se agüita porque estoy usando mi cepillo de dientes. No, ese Bebo era bien bravo, ese todo agarraba en… En tus playeras y todo. En tus playeras, calcetas, ya salía uno por las cosas de… para entrenar y las calcetas… No, el señor como entrenaba media hora antes que no, tú pues iba más temprano y ahí… Y el lavadito de su boca con tu cepillo. Ah, sí, se lavaba el cepillo con… Yo día me levantaba el cepillo mojado, dije pues, ¿a qué hora? Pues, apenas me los voy a lavar después de levantarme, pues, y era el Bebo, ¿no? Y eso era lo que ustedes lo tomaban para bien dentro de ese mundo, ¿no? Sí, no, eran anécdotas de cotorreo y no pasaba nada, pues, pero era algo medio inusual, que quién va a hacer eso, pues… Solo él. Sí, solo él. Pero sí, son anécdotas de esas ahí, hombre, hay muchas. Cuéntalas. Bueno, te digo porque cuando nosotros vemos a los que después tienen éxito, no sabemos qué viven, cómo viven, las reglas que ustedes debían de tener como jugadores, pues, se le podían llamar extranjeros porque venían de otros estados, pero ustedes tenían un mundo difícil, no era fácil su dinero, no lo conseguían tan fácil porque les tenían que mandar de otras ciudades para que ustedes sobrevivieran y llevarse su día a día, ¿no? Sí, muy difícil, yo creo que, y más a esa edad, yo creo que cuando uno llega a otra ciudad y a esa edad es muy difícil, pues, todo, hasta comprar un desodorante, un gel, todo, tenis. Oye, los tenis los tenías que cuidar al luta, ya ni casi no querían ni pisar, pero así es, es parte de la trayectoria que pasa un futbolista en todas las etapas al final, porque todo empieza así, que todo batallas, que todo… O sea, hasta en las comidas, oye, esta comida no me gusta, pues sí, pero pues no tienes… Lo único que hay. Hay que comer esto y es la casa club y todos comen aquí lo mismo, o sea, había cosas que sí, sí eran un poco difíciles, ¿verdad? Por la, por la edad que tienes, pero va pasando tiempo y cada vez las cosas se van mejorando y los jugadores saben que cuando va pasando tiempo y llegas a tercera, ya, ya te pagan un poquito más, ya te alcanza por una playerita en el tianguis, en el super, en donde sea. Claro. Y entonces ya dices tú, ah, ya me está gustando este rollo porque al final ya estoy percibiendo un poquito más de algo que no tenía. Exacto. Que es algo que al final estás haciendo un trabajo, pero en lo que te gusta. Sí. Jugar fútbol y toda que te paguen, o sea, es algo… Qué chingón. Sí, o sea, que está muy padre, o sea, es muy padre, es muy padre todo eso y vivencias de esas tuvimos muchos en la casa club, fuimos muchos jugadores los que pasamos por esa casa club. Y grandes jugadores. Y muy buenos jugadores, pues, te digo, por mencionar, hacía pocos Cepeda, Heruey, Rafa Márquez, ¿no? Y César Márquez, Briseño, ¿no? Tato Torres, Jair Vásquez, y eso fue mencionarte unos poquitos ahorita nada más, pero en sí éramos muchos. Claro. Y todos teníamos que comer lo mismo, tomar la misma agua, o sea, es muy padre. Entraban en la misma ideología de poder sobrellevar las cosas y siempre había esa buena hermandad, ¿no? Sí, 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 aparte siempre ahí había a los que ya los patrocinaban las marcas de zapatos, siempre llegaban y, hey, yo tengo zapatos. Se los brindaban a ustedes. Sí, yo tengo zapatos para darte y para que tengas unos nuevos y, ay, unos, bórales, qué padre, está todo arco, ya no, todos rotos, los mandamos a coser, ya ves. Con Don Julio. Con Don Julio. Le ponía un clavo en medio de las agujetas. Sí, no, pero yo creo que son anécdotas padres, ¿eh? Que al final siempre las termina contando uno porque, pues, son vivencias que pasan en el fútbol y que te pasan a ti, pues, dices, ¿a mí qué me vas a decir esto? Pues, si nosotros ni paquetes teníamos para jugar y ahora ya dicen, no, yo quiero los de cinco mil, los de cuatro mil y los de botita y no, pues, no es así. Pensando que van a jugar mejor, ¿no? Sí, pero no, eso no tiene nada que ver, la verdad, no, ha cambiado mucho ese tema de los jugadores ya quieren las cosas más padres, los más novedosos y yo creo que no, al contrario, tiene que ser por lo más cómodo para jugar, para estar bien. Y de cabrón a cabrón llega un punto donde todo mundo habla de Mochi Surteaga, que te vuelves súper hijazazazazo de Ricky, de Anthony Lavolpe, ¿no? Donde llegas, te admira mucho el señor, donde siempre en las charlas, antes de esta pregunta, ¿por qué le tenías tanto miedo cuando nos hacías las juntas y te escondías? Esa era la primera y a eso quiero que me contestes, pero donde él siempre mencionaba que hacías un recorte y que el bandera lo lesionaste de los ligamentos a la hora que tú recortaste en un partido de fútbol y que él no tuvo el frenado y que me recuerda mucho que siempre mencionaba esa virtud tuya de tu recortito, ¿por qué le tenías tanto miedo? Y después, ¿cómo fue esa jugada que realmente siempre te la admiraba? Mira, la primera, me escondía porque a mí siempre me regañaba. ¿Y por qué te regañaba tanto? Pues siempre me regañaba, yo era el primero para empezar la charla era yo, ¿dónde está el Mochis? Y yo allá escondía, y tú vas a ver, entra 10 minutos, y el primero era yo para la regañada, por eso siempre me escondía detrás de todos. Que al final me tenía sentado ahí enfrente para que todos me vieran. Exacto. Y la otra, pues, esa jugada fue una jugada aquí en el estadio de Jalisco, yo la verdad ni... ¿No ves que cae el bandera? No, 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 pues es que no te das cuenta, tú tienes la bandera acá atrás y no te das cuenta. Entonces, él la sacaba mucho porque a lo mejor él, a lo mejor no había visto que algo pasara así de que alguien se cayera en una frenada. Exacto. Que ahora ya es muy común, ya miro muchos jugadores que son muy comunes y que tienen muchas cualidades así muy en corto. Explosivas. Entonces también para los abanderados y para los árbitros es difícil saber este para dónde va a correr para allá si el rival. Es difícil marcar a uno a veces. Entonces, imagínate, un abanderado, pues este correrá para acá, correrá para acá. Y por eso la golpe siempre saca esa de que... No, y que pondera que eras un jugador extraordinario con tus cualidades, con tus recortes, con tu forma de encarar, con tu forma de conllevar el fútbol extremo. Yo te veía más un poco extremo, él innova el 4-3-3 y tú como un extremo derecho. Pero más allá de eso, eras un tipo que embonaba bien, embonaba bien entre los grupos, ves, en tu forma de ser pícaro, descarado, atrevido. Y que tienes una experiencia chingona en la final de ida a Atlas Toluca y que tú pudiste haber marcado ese gol de la diferencia. Si no es así. Sí, sí, sí. Sí, mira, fue una etapa muy padre esa, en ese torneo debuté yo para empezar. Ah. En ese torneo debuté yo de la final del 99. Y fue padre porque Ricardo Lavolpe, muy agradecido yo con él, la verdad siempre. Sí, como no. Porque él fue el que me dio la oportunidad, me metió muy joven. Joven en el aspecto de a lo que uno ve, ¿verdad? Porque el Chato ya jugaba, Rafa ya jugaba, que eran de nuestra edad, Mario ya jugaba. Pero joven porque yo decía, pues yo tengo tres años aquí, ¿y a poco ya voy a jugar contra la América? Que yo voy a jugar contra equipos grandes y te da la oportunidad y entonces es padre. Y padre porque también el equipo en ese momento jugaba muy bien. Muy bien. Ahí ni se notaba un pase malo porque sabías que no te había tres jugadas buenas y una por ahí no salía. Pero el equipo era muy efectivo. Claro. Es lo que la gente nunca se le olvida eso. Entonces. Tú encajabas muy bien, ¿verdad? Sí, y a mí siempre que me tomaba en cuenta en los partidos, pues yo siempre jugaba los últimos minutos del segundo tiempo y todo. Pero siempre me tomaba en cuenta, siempre. Yo era casi, casi seguro entraba de cambio. Hubo unos partidos donde unos jugadores acompañaron otros, Rafa, Mario, Chato, se fueron a la selección. Y en eso sí me metió de titular, así como que, ah, los que siempre entran de cambio los voy a meter. Qué chingón. Vamos a Lechina, a mí, a la Andrade. A la Andrade también estuvo un rato en la selección y nos tuvo unos días. Y, pero fue padre porque el señor al final siempre nos tomó en cuenta. Si no tengo a los titulares, tengo la banca y estos van a jugar. Así que no, no. Podían ser soporte. Exacto. Y fue una etapa muy buena, yo creo que una etapa buena con la Volpe porque le dio la oportunidad a muchos jóvenes que, que ahora es muy difícil ya. Pueden debutar dos o tres por torneo, sí puedo creer, pero la Volpe tenía diez, diez chavos de la SU-17, ahora SU-17 que antes era segunda división o tercera. Claro. Que dices, ah, vamos a, de la tercera se brincan hasta primera división. Y que valoramos esa parte, o se valora esa parte de tu, de tu tiempo donde realmente se les daba la confianza y no tenían malos, malas referencias. Es un jugador, hay que ayudarle, hay que apoyarlo. Los mismos jugadores te arropaban, tú mismo te encajabas y después tú fluías. En esa, en esa fluidez, creo que hubieras marcado la historia con esa jugada que te digo de la final, que la barre y este Omar Blanco. Blanco, ¿verdad? Era el cuatro, era el cuatro tres a favor de, de, de Atlas y, y saber que habías entrado de segundo tiempo y habías culminado un partido. Cuando Muchi y Surteaga, después en el andar, yo veo que mucha gente te admira, te quiere, te respeta y cuando la gente te va conociendo, eres de los pocos seres humanos o deportistas que se pueden quitar la boca, el, 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 el bocado de la boca para brindarlo, ¿ves? Yo, yo creo que esa parte es donde yo te admiro de cabrón a cabrón y ahí es donde Muchi y Surteaga encaja mucho en los grupos, donde Muchi se le puede pedir un favor, donde Muchi puede llegar a ese, a ese entendimiento, a esa comprensión humana y que tu fluidez o tu forma de ser era así. Alegre, natural, entusiasta, un buen amigo, un buen hermano y que lo brindabas en el campo. Para mí, lo quiero dejar muy acertado, así eras lo que tú me demostrabas hacia las gradas, ¿ves? Sí, 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 yo fíjate que yo siempre he sido igual, nunca he cambiado mi forma de ser, ni, ni, ni la voy a cambiar, no estoy ni... Ahora menos. No, 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 ni, ni ahora ni nunca, como le digo yo así, oye, si no fui mamón, a lo mejor en, en, en el tiempo que pude ser mamón no fui. Ahora imagínate ya de retirado, de que ya, que tienes, que tienes más cosas que hacer, vas a ser mamón o no. Claro. No, 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 al contrario, tienes que ser, seguir siendo la misma persona y ayudar en lo que tú puedas ayudar, tú sabes que es muy padre ayudar a la gente en lo que se pueda. O sea, yo como le digo a todos, nosotros podemos hacer muchos partidos a beneficio, ayudar gente y todo, y con mucho gusto y ánimo, y tú has visto que hemos hecho muchos partidos así, pero nunca con el beneficio ni con la intención de, de llevar un, una finalidad de, de, de ganancia, de, ay, que nos van, nos van a pagar o no, 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 o sea, es un favor, es un, es para ayudar al final. Porque esa es tu esencia, y, 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 ¿a qué voy con esto? Jugaste poco, muchos, cinco años, te puede gustar, seis en primera división, tres veces subcampeón, pero no te quedaste frustrado, no quedaste, no quedaste de cabrón a cabrón, no quedaste lastimado en pensar que pudiste haber hecho más, en pensar que pudiste, eh, seguir en la, en la trayectoria. Muchos jugadores se quedan de que yo puedo estar en el lugar de él, yo pude, pude ser. Creo que esa parte te ayudó mucho a lo que es tu esencia, ¿no? Tu familia, tu entorno, tus amigos, para que tú no perdieras tu alegría y tu entusiasmo de vida, y lo dejaras y lo sanaras rápido. Sí. Realmente no has cambiado para nada y sigues con la misma idea. Exacto, no, y fíjate que después del fútbol, eh, si es difícil dejar de jugar fútbol, es muy difícil por el entorno que llevas de amistad, de, de cosas que tú haces de rutina normal, a ya levantarte y decir, ay, a partir de hoy ya no voy a ser futbolista. Claro. Pero vas a creer que yo no, yo lo tomé muy a la ligera, así como que, pues, como que ya me fui mentalizando que yo no voy a tardar mucho porque no me siento bien y ya no, no me dan mucho las piernas para seguir jugando. Y no, no vas a creer, no, yo al contrario, yo, yo soy muy poco, de los pocos que habla mucho, de, que habla mucho de fútbol. Yo hablo de todo lo que tú me quieras preguntar, pero no soy yo, eh, güey, yo, yo jugaba, eh, yo soy, no, 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 yo al contrario, yo llego y, y oye, si a poco ese güey jugaba y, pfff, yo, pues, Sí, sí jugaba, e inclusive le digo, no, era, era mi hermano, no era yo, yo le echo la bronca a mi hermano, no, era mi hermano, no, era tú y, pero yo no, no soy muy de andar, que me vean y que, ay, ahí andan en el estadio y que, claro, voy al estadio y voy a los eventos y tú, pero no, no, me gusta mucho ser el protagonismo de, de que digan, ese güey es el, el mochis, el tal jugador, no. No, y campeones, subcampeones, en fuerzas básicas, campeón, entonces, ¿qué es el, qué es lo que más te queda del sabor del fútbol? ¿Qué es lo que pudiste, eh, cerciorar? ¿Qué es lo que pudiste, puedes poner en alto de tu experiencia de como futbolista para dejar como un legado o testimonio? ¿Qué nos puedes compartir en esa parte de cabrón a cabrón? Mira, te lo digo sinceramente, yo creo, creo que lo más, lo que me deja más del fútbol es, es ver y analizar que al final, al final de, 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 de que uno termina de jugar fútbol y dice, ya no eres profesional y todo, aprendes a que tú, en tu infancia tuviste un sueño y, y fue, y lo haces tan rápido que ni cuenta te das. A cuenta que ni cuenta te das, yo, yo estaba en mochis y, y tuve esos entrenadores muy buenos, eh, Carlos Ochoa, en, en los juveniles y Ernesto Quintero ya, ya a punto de venirme para acá, ya, ya en adolescencia. Eh, que les agradezco mucho, que aprendí mucho, fui a muchos nacionales con ellos, estatales, todo, pero ellos, ellos siempre me inculcaban eso, eh, tú algún día vas a jugar y vas a ver, y yo decía, eh, no es cierto, no, pues, yo sé que estoy en la selección, pero aquí conmigo hay muchos buenos, yo tengo muchos amigos muy buenos en, en mochis. Claro. Incluso Mabrawell sabe que, 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 en ese tiempo estábamos ahí en mochis, éramos contra, claro. Y nos conocíamos y todo. Sí. Entonces, lo, lo que yo, a mí, mi experiencia, y le diría a los jóvenes, es de que si tienen la intención de ser futbolista profesional es dedicarse, porque el fútbol se, se le da a todos al final. Ah, ok. Es muy rápido que cuando te das cuenta, ya estás en un equipo profesional, que dices, yo llegué a los 16 años, y de los 16 a los 19, ni cuenta me di cuando ya estaba en el Estadio Jalisco. Es más, yo nunca había atentado el campo del Estadio Jalisco, el Pasto, hasta el día que debuté. Wow. Con eso te digo todo. Y ahora juegan todas las 15, las 17, las 20, las, bueno, ahora son 18, 16. Estos ya juegan, ya tienen partidos preliminares, ya juegan en el torneo, en las finales, y ya juegan en los estadios. Ya tienes una idea de que, hey, yo el día que me lleven allá a la banca, tú ya vas a ver. No, yo no, yo el día que salí, yo, el Pasto, ay, el balón. Y esto, y no, la gente. No, oye, aquí no votan nada, el balón está bien a toda madre. Ya aquí si la fallo, ya sería mi güey. No, eres el, eres el güey. Sí. No, neta. Entonces te digo, los niños tienen que pensar siempre en que pueden hacerlo, porque es algo, es algo, yo te lo comparto porque yo jugué poco, pero, pero es algo que uno se lo mentaliza y sí lo puedes hacer. Llegar a esa comprensión. Yo ahora a los morrillos les digo, 10, 12 años, les digo, es que si tú desde esa edad, yo a esa edad ni jugaba fútbol, yo empecé a jugar tarde fútbol. Claro. Y, y llegué a jugar a primera división y les pongo el claro ejemplo y jugué no nomás con, con, bueno, jugué con Rafa Márquez, jugué con jugadores que han sido seleccionados, que han sido. Mundialistas. Entonces le digo, todo, todo se puede lograr al final, nomás es teniéndolo bien en cuenta que, que lo quieres hacer. Mil, lo acabas de decir, me conmueve esa parte que no tienes esa proyección en el, en el estadio, que no te imaginas qué va a suceder y sí, hoy, hoy hay otras, ellos le llaman como escenario. De la psicología donde se van a ir adaptando, ves, y a nosotros, bueno, a ti, bueno, a nosotros no nos tocó eso y, pues, es muy respetable, ¿no? Sí, es respetable porque ya cambian las cosas, ya te van haciendo la idea de que, hey, para que veas que es con el estadio, para que te motives más y algún día vas a estar ahí y, antes no, tú, no, la verdad, no. Claro. Entonces es padre porque ya, ya no te lo platican a ti cuando te dicen, hey, no vas a los partidos al estadio Jalisco, yo un día fui al estadio Jalisco, hey, yo jugaba en el estadio Jalisco. Pero, pues, uno nomás se queda así como que, uno, hey, yo jugaba, está bien chingón en el estadio, hey, yo jugaba en ese estadio. Claro. O sea. Entonces, dices que, que llegabas a, a, a tomar la decisión de ser futbolista a una edad, tú es que eras, beisbolero, pescabas, o qué hacías en Mochis. Vas a creer que, primero jugué a beisbol, eh. Nah. Con un señor que también estimo mucho, que sacó muchos futbolistas ahí en Mochis, como el Chuleto Orozco y. Órale. Y varios más. Sí. Chuletita, todo, el Wiki, don Paco Rosas también, un señor, empezamos jugando a beisbol, oh, te voy a enseñar la foto. Beisbolista, bien malo, pero era beisbolista. De jardinero, ¿qué te ponían? Pues de lo que cayera ahí. Pero era beisbolista al final. Pero un día, casualmente, en mi barrio, muchos jugaban fut, tengo un amigo, Malecio García, por él soy futbolista, siempre le digo. Este, me invita, vamos a jugar fut, falta uno. Y ya, no más, yo, pues sí jugamos en el barrio fut, pero yo, el beis, pero sí jugaba fut también. Sí, sí, sí. Vamos, güey, que me meten. Y no, pues, ah, ya estás jugando en el fútbol en el, en el barrio, va, como, y campeón, goleador. Ay, yo no sé qué, pero apenas vine. Es que el, el jugador que se, por el que yo entraba, se vino a jugar a Guadalajara, allá a Calachivas y todo. Jorge Barajas. Entonces, faltaba uno y me metieron a mí. En nombre de él. En nombre de él. Jorge Barajas. De Jorge Barajas. Y que también es amigo, no, tú luego lo vas a conocer, sí, sí, lo debes de conocer. Por medio de lo de Jaguares, ahí luego te voy a decir. Qué chingón. Entonces, entro por él al fútbol y me gusta, pues, oyes, en el primer partido que voy, me tomo una foto y en el periódico. Sí, todo. Y después al fút, 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 y ya, de ahí seguí, seguí, fút, el fút, y desde ahí ya no paré el fútbol. Me gusta un chingo el base y las cajas de bateo y, y verlo el base. Pero ya soy más, o sea, ya me hice futbolista que hice, por eso es lo que te digo, los morridos, cuando ya se deciden, sabes que quiero ser karateka, quiero ser debolista, quiero ser golfista, ya tienes que decidir a, sabes que esto quiero hacer. Convencerse. Sí, eso es, eso es lo más padre, pero sí se puede, la verdad que sí se puede porque, pues te lo digo yo, que, que sales de un pueblo, de un barrio que, que la verdad, admiro mucho por, porque, pues, es, como te diré, no es un barrio de, de lujo, ni mucho menos, es un barrio de, o sea, es un barrio simple, de una colonia normal, y salían muchos jugadores muy buenos, muy buenos, es más, yo, yo siempre le digo a muchos de allá, le digo, es que, eh, yo no, a lo mejor ni debería haber ido al Atlas, a lo mejor deberías haber ido tú, el otro. Sí, 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 sí. Porque había muchos buenos, pues era de barrio todo el día jugando a la pelota y, era muy, era muy padre. Qué chingón, de cabrón a cabrón, entonces, Juan Antonio, el Mochi Surtiaga, deja un legado corto, preciso, eh, siendo chitoso, campeón en sus, en sus equipos, en Dorados, subcampeón en los demás, hoy, hoy, ¿qué es Juan Antonio Urtiaga? ¿Cuáles son sus sueños? Eh, ¿a qué se dedica? ¿Seguirá o no seguirá ligado al fútbol? ¿Cuál es, o el mensaje que da Juan Antonio Urtiaga de lo que él vivió como futbolista, donde él trabaja actualmente, y con lo, con lo que nos rodea? Mira, pues, ¿qué te podría decir? Del, del tema, el mensaje de, ¿qué le puede decir uno a los jóvenes? Es, eh, que todos al final pueden, eh, realizar su sueño, realizar su sueño porque nada es imposible en esta vida, nada. Las cosas más difíciles que tú puedas creer que en esta vida no se hacen cicias, entonces, pues, que sigan su sueño, que, que trabajen mucho, que entrenen muy bien, y que se dediquen, yo creo que la dedicación es lo más importante de todo esto, la dedicación ante el deporte, es lo, es lo más importante para la juventud ahora, y dentro de lo mío, de lo personal, eh, yo trabajo en una empresa de autopartes, ya tengo once años ahí, estoy muy tranquilo, contento, y proyectos a futuro, así, eh, a, a largo plazo no tengo, la verdad, yo. Yo. Vives al día. Sí, yo, yo soy muy de, ahorita esto, y mañana el otro, y, así, o sea, todo espontáneo, inclusive, pasado mañana me voy a ir a Estados Unidos, nomás, o sea, sábado y domingo, y me regreso el lunes a trabajar, o sea, soy muy así, no creas que, ay, voy a programar un año para ir a esto, para hacer el otro, no, 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 mañana esto, y si tú en la otra semana me dices, ay, vamos a hacer esto, este programa, lo vamos a hacer en México, vamos, para allá hacerlo, o sea, soy muy así, no creas que planeo, no, 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 yo prefiero vivir día a día, esto, 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 esto. Así es tu, tu forma. Sí, 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 y no voy a cambiar, la neta, a mí se me dicen, eh, es que tienes que pensar en esto, para, en, no, porque así siempre he vivido yo. Las clásicos que te quieren dar consejos, ¿no? Y. Sí. No sabiendo que tú eres un espíritu aventurero, ¿verdad? Sí, 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 yo, y soy así, la neta, y siempre he sido, no, no voy a cambiar, la neta, eh, por, a mí, por más que venga alguien, ah, este te va a cambiar, no, no voy a cambiar. Así. Sí, así. Por si una mujer de cabrón a cabrón te llega y te, te quiere domar, ¿qué? ¿Qué le vas a decir? No, no, no me va a cambiar. No, 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 ya han llegado, ya han llegado un chingo y no. No, 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 porque, porque al final, no, no, no soy, no soy sangrón y mucho menos. Exacto. Pero, pero no, no me, no me va a cambiar, ¿sabes por qué? Porque soy, yo siempre he sido así, güey, y, y la gente sabe, o sea, soy así, o sea, no, no, ¿cómo te diré? No soy de que, ay, si conozco una persona, ya, esto ya no lo perdimos, ya no lo vamos a volver a ver, no, güey, no, 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 al contrario, no, oye, a mí me gusta ser, eh, ecuánime en las cosas, eh, y más si son así cosas de noviazgos y eso, que ya la neta tengo mucho rato que no tengo novia, eh, pero, y no creo todavía, la verdad, neta, ya, ya no más miro a mis amigos que se divorcian y que se pelean y que ya, digo, no, yo ya, no quiero pasar por esto, yo ya. Tú sigues, sigues con esa, con ese, esa libertad, con ese deseo de ser feliz, ¿no? Sí, 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 y disfruto mucho mi vida, ¿eh? Sí. No, disfruto mucho mi vida porque tengo tiempo para todo, ¿eh? Me dicen, ey, vamos allá en la casa de la familia, esto, lo, ah, vamos, ay, vamos a hacer estos fines de semana, vamos, vamos a ir a una alberca, vamos. De cabrón a cabrón, ahora que vean este podcast, pues te van a salir todos tus, tus ahijados, ¿no? Todos. Pues vas a creer que. No. Ahijados tengo un chingo. Sí, bueno. Que no salgan hijos. Ah. Que no salgan hijos. Ah. Que no salgan hijos. Ah. Ahijados tengo un chingo, ¿eh? Más te, 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 te paso unos diez, güey. Ahijados tengo ir a, no, hombre. Sí, las manos, las patas, todo, tengo un montón. Machín. Sí, pero, pero de cabrón a cabrón es porque te das a querer, Muchis. Creo que eres, eres un ser humano extraordinario, eres un ser humano que, que yo siempre lo, lo dejé muy, muy marcado de toda tu humildad, del, del por qué te querían los entrenadores, el por qué te jalaban, el que te hubiéramos querido que jugaras más. Más tiempo, ¿ves? O sea, que nos brindaras todo tu fútbol, pero hoy que estamos conectados, eh, quiero agradecerte porque así eres tú, eres transparente, eres alegre, eres feliz, eh, nadie te va a domar, como bien lo acabas de decir, de cabrón a cabrón, pero me da, me da esa sensación de saber que tú eres lo, lo cual en el campo, lo cual en la vida. Y eso, en pocos jugadores los podemos encontrar. Te agradezco mucho, Juan Antonio, el Muchis Urtiaga, que hayas estado en el podcast, te agradezco mucho porque eres un guerrero, eres un exitoso, la verdad. Todo lo que lograste en corto tiempo, poco lo pueden presumir y te lo admiro el saber que no es, no es por darte, eh, eh, la sobada en el lomo, es por decirte que pocos jugadores que yo tuve en el vestidor, pocos jugadores son así tan naturales. Te admiro, te respeto, te quiero mucho, Juan Antonio, y gracias por este podcast. No, al contrario, hermano, tú sabes que muy agradecido de estar aquí contigo y, y siempre, y al final nos conocemos hace muchos años. Compartimos vestidor muchos años, viajes, todo, nos conocemos, no, no podemos, no, nos conocemos todo. Sí. Entonces, muy agradecido, espero que en este proyecto te vaya muy bien, como en todos los que has hecho, y, y gracias igualmente, yo también te estimo y te quiero mucho y, y agradecido con siempre por una amistad como tú y, y dices la verdad, yo la verdad he sido transparente con todos y, y con todos me llevo igual, si tú le preguntas ahorita a uno u otro amigos que tengamos en común. Yo no tengo preferencias con nadie, eso te digo todo. Hay que cuidar nada más lo de los hijados, de los compadres, y quién te va a poder domar. De cabrón a cabrón, un episodio más.